Música Música Lo que es la suerte blanca y arasiada Vente hijo emeña se me oyu pe Enseguida intenté con una mirada O sea el corazón merey un mire y que Por el jude oro y yo ya hagan uva Se fue a muerte vente vea ni un gato Vente hijo emeña se me oyu pe a seba Vente hijo emeña se me oyu pe a seba Música 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 Hay puri en el mundo blanca y arasiada Vente hijo emeña se me oyu pe a seba Vente hijo emeña se me oyu pe a seba Buena gallo y juvenil de hoy un nivel